Confirmado, somos gafes. Alberto García Perea se nos ha escapado. Se ha ido. Ya nos dijo la enfermera que nos dio el número de habitación que le iban a dar el alta. Joder, qué puta. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo le seguimos al rastro? Porque solo tenemos su nombre. Así es imposible dar con él. Pues no sé. Tú eres el hombre de las grandes ideas. Yo solamente soy tu fiel Sancho Panza. Joder, pues sí que ha cambiado del fiel escudero. Está claro que estamos condenados a no averiguar nunca nada sobre el pasado de Roberto. Me hubiese gustado hablar con ese hombre. A lo mejor su madre le contó alguna vez por qué dio a Roberto en adopción. Perdón, ¿qué hacen aquí? Pues nosotros... Si quieren saber el número de habitación de algún paciente tienen que preguntar el control. Habíamos venido para hablar con Alberto García. Alberto soy yo. ¿Nos conocemos? Sí. Bueno, no. En realidad queríamos hacerle unas preguntas sobre Roberto Salmerón. No sé de qué me habla. Tranquilo, no pasa nada. Alberto sufrió un accidente y no recuerda nada anterior a ese momento. Tiene amnesia. Buenos días. Buenos días, Alberto. Carmen me ha dicho que ayer tuviste una pequeña crisis. Sí. No me encuentro muy bien. Bueno, no te preocupes. Vamos a hacerte unas pruebas para asegurarnos de que todo esté en orden, ¿vale? Al final te vas a salir con la tuya. No te puedo dar el alta hasta que tenga los resultados. Perdón. ¿Podemos hablar un momento con él? Pues me temo que no. Tenemos que hacerle un chequeo completo. Será solamente un momentito. Es importante. Lo siento. Pero tendrán que venir a visitarle otro día. Alberto va a estar ocupado toda la mañana. Ya está bien. Pues ya vendremos a otro momento. Gracias. Vamos. Paula, para, que te va a dar algo. ¡Qué cachondos! ¿Os pensáis que yo me voy a tragar que tú eres mi padre? ¡El jardinero! Es la verdad, Paula. Sí. Llevo muchísimo tiempo queriendo decírtelo. No imaginaba que te fuera a resultar tan divertido. Que no cuela. Soy pequeña, pero no soy idiota, ¿eh? ¿Y para qué íbamos a engañarte? A mí me da igual que estés yo rayados, ¿eh? Así que no me contéis más películas. Cielo, escucha un momento. Yo sé que lo que te acabo de contar es muy difícil de creer. Pero es la verdad. Y si he mantenido tanto tiempo el secreto, ha sido porque tenía muy buenas razones. No. Yo sé que mi padre está en la cárcel. Y chatea conmigo desde allí. Se llama... Freddy. Yo soy Freddy, Paula. Me he inventado ese nombre para poder chatear contigo. Si no fuera él, ¿cómo iba a saber que es el nombre que utiliza para hablar contigo? Porque yo misma se lo conté. Paula, ¿tan difícil te resulta creer que soy tu padre? Sí, porque no es verdad. Mi padre es más alto, más fuerte y más guapo que tú. Pedro, no te enfades. Tú siempre me has caído muy bien. Pero tú nunca podrás ser como mi padre. Basta ya de tonterías, Paula. Tu padre es Víctor y se acabó. ¡Que no os creo! Me estáis mintiendo todo el rato y ya estoy harta, hombre. ¡Hombre! ¿Por qué tuviste que decirle a mi madre que tú eras la amante de mi padre? No, 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 no te culpo, ¿eh? Tienes motivos de sobra. Lo que no entiendo, Marisa, es por qué lo hiciste precisamente ahora. ¿Es que os vais a vivir juntos? Por eso mi padre le ha pedido el divorcio a mi madre. Pregúntaselo a él, Fabi. Te aseguro que yo estoy tan desconcertada como tú por lo que ha hecho tu padre. ¿Qué? Sabes que yo nunca quise que esto saliera a la luz. Manuel estaba de acuerdo conmigo desde el principio. Estábamos de acuerdo en no decir jamás nada. ¿Y ahora? ¿Me estás intentando decir que mi padre actuó sin tu consentimiento? Sí. Yo fui la primera sorprendida de que Manuel le dijera a Amalia que estaba con otra mujer. Claro. Pero aún así no tuviste ningún reparo en decirle que esa otra mujer eras tú. Amalia vino a desahogarse. Ya sé que te voy a parecer una falsa y una hipócrita, pero... Se me rompió el alma al verla llorar. Estaba destrozada. Pues peor me lo pones, Marisa. Si estaba destrozada, la remataste diciéndole que eras tú. Me pareció horrible callar y que tu padre cargara con toda la culpa. Amalia quería creer que su amante era una chica joven, que solo era una crisis otoñal. Y vino a verme porque confiaba en mí. Y no pude engañarla. No sé, dentro de lo malo me pareció que lo más honesto era... Decirle la verdad. No sé si será honesto, pero... Desde luego ha sido muy doloroso. Estaba hecha polvo, Marisa. Lo sé. Me imagino lo que debe estarme odiando en este momento. Yo sabía desde un principio lo que había entre vosotros. Y también sabía que mi padre seguía con ella por una cuestión de lealtad. Porque le tenía un amor fraternal, aunque no llegase a ser amor verdadero. Pero aún así quería que siguieran juntos. Porque últimamente me parecía que se entendían mejor que nunca. Bueno. A lo mejor porque Lisa y tú les necesitabais. Hay parejas que en los malos momentos se crecen, pero luego en la rutina... Son como dos extraños. ¿Y a ti te ha molestado lo que ha hecho mi padre? Mucho. Yo estaba dispuesta a llevarme nuestro secreto a la tumba. Créeme, Fabi, créeme. Yo nunca he querido hacerle daño a nadie. Y muchísimo menos a Amalia. ¿Y ahora qué vais a hacer? Nada. Tu padre y yo hemos roto. No esperaba tu llamada. Es por Fabi, ¿no? ¿Qué tiene que ver Fabi con nosotros? Bueno, no sé. Igual... Igual he pensado que había empezado a tratarte de forma distinta ahora que sabe que eres mi exmujer. No te preocupes. Todo está bien. ¿Entonces? ¿De qué querías hablarme? De nada en especial. Solo quería ver cómo te va. Bien. Está a punto de hacerse pública la decisión sobre la contrata del Museo de Medio Ambiente. Hemos trabajado mucho en ese proyecto y creo que definitivamente va a ser nuestro. Luis, me refería a algo más personal. ¿Y Elisa? ¿Os habéis reconciliado ya? No. Creo que no me va a perdonar nunca. Mira, debería decirte que lo siento, pero en el fondo no puedo evitar alegrarme un poquito de tu ruptura. Me hubiera dolido tanto que te casaras. ¿Por qué? Pues... Porque a pesar de mi enfermedad, de mi ingreso en la clínica, de todo... Tú has sido siempre el amor de mi vida. Tú también fuiste. Y serás la... la persona más especial de mi vida. ¿Entonces? ¿Todavía sientes algo por mí? ¿Me quieres? Carla decía la verdad. ¿Qué tiene que ver Carla en todo esto? ¿Cómo crees que me siento después de haber estado todo este tiempo callada? Ahora mi padre le ha dicho la verdad y... yo me limito a consolarla. Pero sigo callada porque no me atrevo a decirle que yo lo sabía todo. Tú no tienes la culpa de nada. Te enteraste por casualidad e hiciste lo que tenías que hacer. Mantenerte al margen. No me estoy tan segura de que eso haya sido lo correcto. Claro que sí. Los hijos tienen que respetar la vida privada de sus padres. Y los padres la de sus hijos. Estamos hablando de personas adultas. Pero muchas veces estar callado es ponerse de parte de alguien. Ay, no le des más vueltas. Hiciste lo que tenías que hacer. Somos nosotros los que hemos fallado. Sí, yo entiendo Marisa que mi padre no esté bien con mi madre. Es un poco pesada, se mete en todo y puede sacar de quicio a cualquiera. Pero es como es y siempre ha sido así. Yo la quiero muchísimo, de verdad. Me haya entendido mejor con mi padre. No significa que la quiera menos a ella. Te juro que se me parte el alma de verla llorar todo el día. Y para mi padre, aunque parezca el culpable, tampoco tiene que ser nada fácil. Perdóname. Siento muchísimo todo lo que ha pasado. Yo no tengo nada que perdonarte. No sabes lo que daría por volver atrás. No sé si volvería a hacer lo mismo que he hecho, pero estoy segura que lo haría de otra manera. Claro que lo sé. Yo también estoy enamorada de un hombre casado. No entiendo por qué hablas así de Carla. Ella me ha ayudado mucho y siempre ha sido muy amable conmigo. Porque le interesa. Quiere manipularte para poder manipularme a mí a través de ti. ¡A mí no me manipula nadie! Sofía, tranquila. Solo quiero hacerte ver qué tipo de persona es Carla. Vale, sí. Ella me pidió que hablara contigo, ¿es verdad? Por eso querías verme, ¿no? Porque te lo pidió Carla. Mira, Luis, la pobre lo está pasando mal. Tiene problemas de dinero y ahora no te puede pagar lo que te debe. Solo necesita un poco de tiempo. Oye, mira, si vienes a hacer de embajadora de Carla, ya puedes marcharte. Todo lo que tenía que hablar de ese asunto ya lo hice con ella. Sí, pero es que ella... Oye, que no te metas en esto, ¿no sabes de qué va? ¿Por qué me hablas así? ¿Estás enfadado? Sí. Estoy enfadado porque me has hecho creer que querías verme por el amor que hubo entre nosotros. Y no me gusta que me engañen, ¿vale? Sofía, hazme caso. Aléjate de Carla. No es buena influencia para ti. Cuando entró en la habitación y lo vi, creí que iba a caerme redondo al suelo. Javier, ¿te estás escuchando? Eh, perdona. No has dicho ni una sola palabra en todo el camino. Te veo mala cara. ¿Te encuentras bien? Pues no. No puedo dejar de pensar en ese hombre. Ha sido como volver a ver a Roberto como si no hubiese muerto. Joder, no sabes lo que he sentido. Pues algo parecido a lo que sentí yo. Tomás, no cabe la posibilidad de que ese hombre sea Roberto, ¿verdad? Javier, a tu hermano le metieron una bala en la cabeza. Le hicieron la autopsia, lo enterramos. Tú mismo lo viste, no hay ninguna duda. Sí, ya lo sé, pero es que ese hombre es su clon. Hombre, es evidente que son gemelos. Claro, no entiendo por qué Roberto le dijo a Carla que sí que había antecedentes de gemelos en la familia. Eso significa que Roberto llegó a conocer a Alberto. ¿Y por qué no me dijo nada? No sé, a Roberto le encantaban los acertijos. A lo mejor lo que pretendía con la búsqueda del tesoro era que lo descubrieras tú solito. ¿Ese es el final de las pistas? Sí, eso tiene sentido. Roberto conocía a Alberto y quería que yo le conociera cuando él moriese. ¿O no le dio tiempo a hacerte el juego antes de que le mataran? Bueno, yo qué sé, hay tantas preguntas en respuesta. Y para colmo, Alberto está amnésico. No sé por dónde empezar. Aunque intentemos hablar otra vez con él, es imposible que nos ayude a aclarar la muerte de Roberto o el porqué de esos extraños mensajes póstulos. Al menos hasta que recupere la memoria. Si es que alguna vez la recupere. Bueno, esperemos que sí. Tenemos que averiguar el misterio del origen de Roberto. Joder, la verdad es que no sé por dónde tirar. Todo esto me supera. Bueno, tranquilo. Yo me encargo de averiguar más cosas de ese hombre. Luego ya... ya veremos. Muchas gracias por escucharme. Necesitaba desahogarme con alguien. No creo que sea mentalmente sano que le sigas dando vueltas a lo de tu madre. Ya, pero estoy convencido de que mi madre se suicidó por mi culpa. Por eso mi padre me ha estado ocultando la verdad todos estos años. Porque no quería que me enterara. No te montes películas, Nico. No me monto ninguna película, Rocío. ¿Sabes? Por eso mi padre no quería contarme nada. Porque yo soy el culpable de que mi madre se suicidara. Vamos a ver. ¿No me dijiste que tu madre murió al poco de nacer tú? Sí, y lo sé por la fecha que pone en su lápida. Vale, bien. Entonces explícame. ¿Cómo un bebé puede ser el culpable de su muerte? Por la depresión postparto, está clarísimo. Seguro que yo era un niño horrible y llorón. Lo sigues siendo y yo no me he suicidado. Perdona. Solo quería que sonrieras. Y ahora en serio, Nico, que te estás imaginando cosas que no son. No sé. Entonces, ¿cuál es la explicación, según tú? Pues yo creo que tu padre te lo ocultó sencillamente porque el suicidio es un tema tabú en nuestra sociedad. Pero no porque tú fueras el culpable de nada. Que no sé. Que quiero saber más sobre mi madre. Que no me puedo quedar así. Ay, menos mal que llegas. Necesito hablar con una mujer. No entiendo a los hombres. Pues bienvenida al club. Iván, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Hombre, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta. Los dos estáis jugando un partido de tenis que... Me he enrollado con él. ¿Cómo? Lo hice porque... Para ayudarle con lo de sus sueños eróticos. Para que dejara de soñar conmigo. Porque Rocío tenía la teoría de que si Iván hacía realidad sus sueños, pues desaparecería. Y... ¿Ha funcionado? Pues sí. Y eso es lo malo. Es horrible, Sofía. ¿Pero por qué? Yo no entiendo nada, vamos. Es que ahora soy yo la que no puede dejar de pensar en Iván. ¿Te has enamorado de él? Sí. Bueno, no. Bueno, no lo sé. La verdad es que estoy hecha un lío. Ay, Dios mío. Es que no sé si lo que siento por él es amor o solo deseo. Pero tan bueno es. Buenísimo. Vamos, que no me podía yo imaginar que Iván fuera capaz de hacerme sentir eso. Vamos, ya sabes. Bueno, entonces, ¿dónde está el problema? Tú le gustas a él. Él te gusta a ti. Y os entendéis en la cama. Chica, adelante, ¿eh? Error, error. A mí me gusta a él, sí. Pero yo a él no. Vamos, que no le gusta nada de nada. Me lo dejó clarísimo. Él ya, claro, ha resuelto su problema y ahora ya yo no le intereso. Si os habéis enrollado es porque le pones. ¿Y qué hago? Pues chica, lígatelo, sedúcelo. Mira, no me puedo creer que haya un hombre y menos Iván que se pueda resistir a tus encantos. Sí, pues ya llevo unos cuantos. Vamos, y me da igual que parezcan normales como Paco o escritores como Sergio o modelos superficiales como Iván. Vamos, que ya me han rechazado de todos los gremios. Anda, Ángel, no te pongas melodramática, que eres demasiado joven como para estar desencantada del amor. Tienes razón. Gracias por el consejo. Bueno, se puede saber qué estás buscando. El cuchillo del jamón, que me apetecía comer un poquito, pero es que no lo encuentro por ningún lado. ¿A ti no te habrá parecido verlo? No, yo no tengo ni idea. Pensaba que no venías. No había tenido otra opción, has insistido tanto. Sí, lo siento. Es que quería hablar contigo con calma. Vale, pues ya estoy aquí. ¿Cómo estás? Que tengo cáncer, Javier. Me muero. Alberto, eso es yo. ¿Nos conocemos? Vale. Los últimos días han sido horribles. Pero bueno, por lo menos ya estás aquí conmigo. Creía que en estos días habías tenido tiempo para pensar en nosotros y... Y he decidido que no puedo renunciar a ti, Fabi. Silvia te necesita. Lo sé. Pero ¿cómo voy a sacar la fuerza necesaria para ayudarla si estoy alejado de ti? Javier, yo ni quiero ni debo interponerme entre tú y una mujer que está a punto de morir y que te va a dar un hijo. No podría cargar con eso mi conciencia. Tienes que comprenderme. Escúchame, escúchame. Nosotros no tenemos la culpa de lo que le está pasando a Silvia. Estuviésemos juntos o no, ella... Pero si estuvieses con ella de verdad, al menos estaría tranquila. Se sentiría querida y podría ser feliz. Si yo no hubiese vuelto a aparecer en tu vida, quizás ahora estarías con ella y no tendrías este dilema. Pero afortunadamente apareciste. Y cambiaste mi vida por completo. No pienses en eso ahora, por favor. Fabi, escúchame. Una cosa es lo que me dice la razón. Y otra muy distinta es lo que siento aquí. Yo quiero ayudarla, te lo juro. ¿Lo ves? Tenemos que distanciarnos para no hacernos daño. Y para que ella no tenga la menor sombra de duda. Nos veremos solo en el trabajo y lo imprescindible. Está bien, lo intentaré. Pero es que... Lo único que me apetece hacer ahora mismo es besarte. Para mí esto también está siendo muy duro, Javier. No estoy pasando una buena racha. Mi hermana está fatal y mis padres se van a divorciar. A veces pienso que no voy a poder soportar tanta presión. Todo se va a arreglar, ya lo verás. Madre Silvia no tiene solución. Precisamente por eso harás lo más importante. Te necesita más que yo. Más que nadie. Quiero hablar contigo. Perdón, señora, no he podido. ¿Un café? Quiero hablar contigo del dinero que me debes. ¿Vas a aplazar lo de los pagos? No, todo lo contrario. Quiero asegurarme de que voy a cobrar. Luis, por favor, dame un poquito más de tiempo. Ahora no tengo recursos. Sí, tienes esta casa. Que no puedo vender y además es muy cara de mantener. Estoy sola, no puedo con todo. Por favor, Luis, aunque solamente sea por los viejos tiempos... Me importan una mierda tus problemas, ¿vale? Quiero el dinero mañana mismo. No puedes hacerme esto. Sí, sí, sí que puedo. Y quiero algo más. Quiero que utilices tu influencia sobre Sofía para que vuelva a la clínica. Sé que últimamente os habéis hecho muy amigas. ¿Por qué quieres que vuelva a la clínica? Sofía está estable y lleva una vida normal. No, Sofía tiene que continuar con la terapia y que alguien controle su medicación. Y tú me vas a ayudar a convencerla. Yo no tengo influencia sobre ella. Carla, no me hagas reír. Sé que la has manipulado para que intentara convencerme de que te aplazara el pago del dinero. ¿Yo? Oye, Carla, basta ya, dejemos las cosas claras. Si vuelves a intentar una maniobra de las tuyas, te juro que cuento a todo el mundo lo que sé de ti. Y sé lo suficiente como para hundirte. Lo de tu falso embarazo, lo de tu falso aborto, sigo. Quedas avisada. Si no haces lo que yo digo, atente a las consecuencias. Que aproveche. Te alegra sacar, anda. Que nos has llamado y no hemos tardado ni 20 minutos en venir. Vaya pedazo de amigos, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Mi madre me ha dicho que Pedro es mi padre. ¿El jardinero? Pero vamos a ver, tu padre no estaba en la cárcel. Sí, pero como le conté a Pedro que chateaba con Freddy, ahora dice que él es Freddy y que se llama Víctor. Hay que tener morro. ¿Qué se piensa? ¿Que soy imbécil? Pero ¿y por qué te iban a engañar? Pues no lo sé. Pero estoy segura de que Pedro es uno de esos cazafortunas y que por eso está enrollado con mi madre. Ese tío es muy rarito, ¿eh? Es muy buen actor. A mí me la coló. Me parecía un tipo estupendo. Me caía fenomenal. Es ahora que no me fastidia. Seguro que oculta algo. ¿Pero el qué? No sé. Pero bueno, lo mejor será seguirle cuando salga de tu casa. Y así sabremos quién es de verdad. Dónde vive, con quién, qué cena, qué bares frecuenta... Nico, corta el rollo. Que esto no es ninguna película de cine negro. Paula tiene un problema y tenemos que ayudarla. Pero que lo digo en serio. Que pillamos el coche y papapapapap. Le seguimos. Bueno, pero yo voy contigo. ¿Qué pasa? ¿Que no confiéis en mí como detective privado o qué? No. No. Tranquila. Yo descubriré de qué va el jardinero, ¿vale? Mejor. ¿Tienes un momento? Hombre, Tomás, qué sorpresa. Pasa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, digamos que he tenido temporadas mejores. Pero venga, siéntate. ¿A qué debo el honor? Bueno, quería hablarte de Elisa. ¿Le pasa algo a mi hermana? Fui a verla y la encontré muy decaída. Es que la pobre no termina de recuperarse de lo de la pérdida del bebé. No creo que solo sea eso. Creo que la influencia de Eva no está siendo muy buena para ella. ¿Por qué dices eso? Eva siempre ha sido su mejor amiga y la ha apoyado en todo. Ya, pero no sé cómo explicarlo. Esa chica es muy extraña. Me da la sensación de que está moldando a tu hermana a su conveniencia. ¿De verdad crees eso? Hombre, ya sé que la conozco desde hace poco, pero no tiene nada que ver cómo se comporta cuando está sola conmigo o cuando está Eva. Hombre, la verdad es que hace bastante tiempo que no la veo, pero ahora que lo dices puede que tengas razón. Sí, porque últimamente cuando la llamo por teléfono es como si no quisiera hablar conmigo. ¿No ves? Y lo peor es que me parece que cada vez depende más de Eva. No hace nada que no la parezca bien a ella. Ay, Tomás, me dejas muy preocupada. A lo mejor sería que volviera a vuestra casa. No tengo motivos de peso para aconsejarte esto, pero hazme caso, de verdad. Es una corazonada. No, no, no te preocupes. Iré a verla y le pediré que vuelva a casa con nosotros. No es que el panorama familiar sea idílico, pero por lo menos estaremos juntas. Saldréis adelante, ya lo veréis. Gracias por venir a contármelo. De nada. Hemos empleado mucho tiempo en hacerle unas pruebas a un hombre, que no solo no estaba peor, sino que ha mejorado notablemente. Pues yo le vi muy mal, no entiendo qué puede haber pasado. Pues yo me lo imagino perfectamente. Mentiste para que no le des el alta, ¿verdad? Sabías perfectamente que eso retrasaría su salida. Verá, puedo explicárselo. No, no, no hace falta que me lo expliques. Se has pasado por encima de mí para hacer lo que te ha dado a la gana. Pero entiéndalo, ese hombre tiene amnesia. No tiene a nadie que le cuide ni nada. Carmen, en este hospital existen unas normas y no te las puedes saltar a la torera. Pero si nadie ha salido perjudicado, a ver, quede malo que este hombre se haya quedado un par de días más. Pues que alguna persona enferma de verdad no ha podido ser atendida. Mira, Carmen, sabes que te aprecio. Pero he tenido que tomar medidas. He mandado un informe de dirección. Lo siento, pero no es la primera falta que cometes. Tenía que dar parte. Pero eso es muy grave, yo soy una enfermera interina. ¿Me pueden echar? Eso tendrías que haberlo pensado antes. Hombre, ¿dónde te has metido todo el día? Te estaba buscando. Por ahí necesitaba pensar. ¿Y Paula? Está dormida. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que te vi con esa cara. Pues ya ves, no tengo otra. Mi hija no se cree que soy su padre. Tan horrible le parezco. Lo que ha pasado es que Paula ha idealizado a Víctor. Tiene razón de pensar que soy un inútil. Porque ni siquiera le puedo parecer interesante a Paula. Tú tienes la culpa. Te advertí que no era buena idea que entraras a trabajar de jardinero. Yo sabía que no era la mejor forma de que os conocierais. ¿Y qué querías? Que me quedase de brazos cruzados, alejado de la vida de mi hija. Y a ver lo que has conseguido. Yo tenía reparos en decirle la verdad por eso. Tú creías que era porque quería darte esquina a su llaves. Esto es precisamente lo que yo quería evitar. De todas formas, Paula acabará haciéndose la idea. Ya lo verás. Ya, pero es que no me vale con eso. He estado mucho tiempo esperando este momento y me fastidia que justo cuando... Bueno, no pienses más en eso. Vamos a hablar del futuro. Hay una cosa que tenemos que hacer urgentemente. ¿De qué se trata? Luis me exige que le pague inmediatamente el adelanto que me dio por las acciones de Salmerón. Sí, ya me lo dijiste. ¿Y no conseguiste que te diera un poco más de tiempo para devolvérselo? No, tengo que sacar el dinero de donde sea. No sé cómo vas a hacerlo. Yo sí, tengo un plan. Mi matrimonio es un fracaso. ¿Eso quiere decir...? Que voy a separarme de Manuel. Hay cosas que no se pueden perdonar. Bueno, por lo visto veo que te has enterado de que tiene un amante. ¿Tú lo sabías? Bueno, sí, despidí, pero yo le di un ultimátum. Bueno, no me lo puedo creer. ¿Te has callado durante todo este tiempo y ahora me lo sueltas a la cara? No la tomes conmigo. Lo sabía media España. No solo yo, Luis, Fabi... ¿Fabi también? No tenía que haberte contado nada, si es que soy un metepatas. No me lo puedo creer. No solo me ha traicionado, sino que también se ha burlado de mí. Sí. Se acabó, ¿eh? Ahora sí que se acabó. Venga, lo superarás. Eres muy joven, Amalia. Te mereces algo mucho mejor, ¿eh? Por ejemplo, otro tipo de hermano. ¿Y ahora qué he hecho yo? Callarte. Lo sabías y no me dijiste nada. Yo no quería verte sufrir. Claro. Y por eso me lo sueltas ahora todo. Para que me sienta más humillada todavía. Ah, perdóname. Ya sé que soy un bruto y que no tengo ningún tacto, pero te quiero mucho. Si es que soy tu hermano. No sé ya en quién confiar. Acabo de darme cuenta de que todos me habéis traicionado. Di todo lo que quieras, pero no entiendo por qué el devolverle el dinero a Luis ha pasado a ser nuestra prioridad número uno. Habíamos quedado en dejarlo todo y empezar de nuevo. Eso suena muy bonito, pero ¿de qué vamos a vivir? Y no me digas que de tu trabajo porque me parto. Paula y yo estamos acostumbradas a otro nivel de vida, ya lo sabes. Siempre sales con la misma historia, Carla. ¿Te parece la historia de siempre? Yo no me puedo creer que tú no quieras para tu hija las mejores oportunidades y los mejores colegios. Todo eso son excusas para no cambiar de vida. Bueno, está claro que uno de los dos tendrá que pensar fríamente que me toca a mí. A ver, ¿qué es lo que estás tramando? Pagaré el chantaje de Luis con el dinero que saquemos de un robo. ¿Qué? Pero, no, a ti se te ha ido la olla totalmente. Estoy segura de que todavía no has perdido tus facultades. Carla, que tengo el tercer grado, que si me pillan vuelvo a la cárcel. No te tienes que preocupar. Es un golpe muy sencillo en una de las mansiones de la urbanización. Que no. No. No va a pasar nada. Solamente tienes que entrar y coger un collar de brillantes. Es una pieza de colección muy valiosa. ¿Me la brochas? ¿Y el qué? Que si me la brochas. Sí, claro. Claro, claro. Es que me los acabo de comprar. Para este verano. No quiero que me pille el toro. Ya, sí. Haces bien, ¿eh? Bueno, ya está. Bueno, ¿y qué? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí. Sí, no está mal. Me gusta mucho que seas mi compañero de piso. ¿Y eso? Pues porque eres muy agradable. Eres buena gente. Y porque tenemos confianza. No te creas que cualquier chica podría estar delante de un tío así, con tan poca ropa y sentirse cómoda. Tú estás comodísima, ¿no? Pues sí. ¿Y tú? ¿Yo? Bueno, comodísimo. Vamos, como si te paseas en pelotas. He visto un montón de mujeres así, yo ya. Vale, pues me voy a probar otro. Un mini bikini que tengo, que es buenísimo. Ya verás. A ver si te gusta, ¿vale? Yo es que me tengo que ir. Lo siento mucho, es que tengo que hacer unas cosas. ¿Por qué no le preguntas a Sofía? Ella tiene muy buen gusto para estas cosas, ¿eh? Hasta luego, nena. ¿Pero es definitivo? Sí, sí, perfecto. Nos pondremos a trabajar inmediatamente. Muy bien, muy bien. Sí, muchas gracias por todo. Sí, un éxito. Venga, buenos días. Cuente con ella. ¿Qué pasa? Que nos han dado la contrata del Museo de Medio Ambiente. ¿En serio? Sí, lo conseguimos. No me lo puedo creer, hemos trabajado tanto. Perdona, no quería incomodarte. No, no, no te preocupes, esto no tiene nada que ver con nosotros, eso es la euforia de... No, no es verdad, Javi. Me muero por besarte y por abrazarte y por oler tu pelo. Javier, por favor. Sí, sí, ya lo sé, hicimos un pacto. Y si no lo respetamos, nos haremos mucho daño. Dejemos a un lado nuestros sentimientos. Bueno, padre, el museo es una gran noticia, tenemos que contárselo a Luis y a mi padre. Sí, claro. Estoy tan contenta. Bueno, yo estaba segura de que nos lo iban a dar, pero claro, tampoco podía hacerme ilusiones. Quizá nunca lleguemos a ser pareja, pero está claro que trabajando somos un gran equipo. ¿Me vas a decir que te ronda por la cabeza? Nada. No has abierto la boca desde que te has levantado. Y tú no te callas ni debajo del agua. Me han despedido. ¿Qué? ¿A quién has tratado de ayudar esta vez? Alberto García. ¿El amnésico? ¿Y en qué lío te has metido por él? Pues que le iban a dar el alta y el pobre estaba muy asustado. Claro, sin recuerdos, sin familia. Total, que no quería salir del hospital. Así que mentí para que se quedara unos días más. Y por lo que veo, ¿te han pillado? Sí. La doctora Galán dio parte. La dirección estudió mi caso. Y la jefa de enfermeras echó más leña al fuego. Total, que me han echado sin compasión. Y lo que más rabia me da es que tengo que aguantarle ahí, verle la cara a los 15 días que me quedan. Si es que te metes donde no te llaman. Una cosa es que seas responsable con tus pacientes y otra que pongas en peligro tu puesto de trabajo por saltarte las normas. Pues es que esta gente no pasa ni una. Reconócelo. Ya llevas varias faltas graves acumuladas, Carmen. Y todas por lo mismo. No es justo. Yo lo hice con la mejor intención. Cariño, ¿cuándo aprenderás que en este mundo a la gente le importan bastante poco las buenas intenciones? ¿Y esto? He hecho tu equipaje. Si necesitas algo más, puedes cogerlo. Preferiría marcharme cuando tuviera un apartamento. Pues así lo buscas con más ganas. No quiero verte. No quiero que sigas viviendo aquí. Amalia, no me gusta decírtelo, pero esta también es mi casa. Mira, no tengo dónde ir. Pues te vas a casa de tu amante, a un hotel o a donde quieras. Pero no pienso seguir viviendo bajo el mismo techo con el hombre que me ha engañado y encima ha tenido la poca decencia de no ocultarlo. Preferirías que no hubiera sido sincero. Mira, lo que preferiría no viene al caso. Al menos podrías haberme invitado a la humillación, ¿no? Lo sabe todo el mundo. Es que no has oído hablar de la discreción. Ya, ya, eso es lo único que te importa, las apariencias. Mira, mira, no me des lecciones de moral. No puedo creer la desfachatez que habéis tenido Marisa y tú. Ni siquiera habéis tenido la decencia de ocultarlo. Pero, por favor, ¿quieres dejar de llenarte la boca con la palabra decencia? Porque puedo. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Nada? ¿Seguro? ¿O es que voy a tener que recordarte a estas alturas que Fabi no es hija mía? ¿Y esto? He hecho tu equipaje. Si necesitas algo más, puedes cogerlo. Preferiría marcharme cuando tuviera un apartamento. Pues así lo buscas con más ganas. No quiero verte. No quiero que sigas viviendo aquí. Amalia, no me gusta decírtelo, pero esta también es mi casa. ¿Y no tengo dónde ir? Pues te vas a casa de tu amante, a un hotel o a donde quieras. Pero no pienso seguir viviendo bajo el mismo techo con el hombre que me ha engañado y encima ha tenido la poca decencia de no ocultarlo. Preferirías que no hubiera sido sincero. Mira, lo que preferiría no viene al caso. Al menos podrías haberme invitado a la humillación, ¿no? Lo sabe todo el mundo. Es que no has oído hablar de la discreción. Ya, ya, eso es lo único que te importa, las apariencias. Mira, mira, no me des lecciones de moral. No puedo creer la desfachatez que habéis tenido Marisa y tú. Ni siquiera habéis tenido la decencia de ocultarlo. Pero, por favor, ¿quieres dejar de llenarte la boca con la palabra decencia? Porque puedo. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Nada? ¿Seguro? ¿O es que voy a tener que recordarte a estas alturas que Fabi no es hija mía? ¿Cómo te atreves a mencionar eso en voz alta? Es lo último que me esperaba de ti. Perdona, es que... Es que me has sacado de mis casillas. ¡Claro que Fabi no es hija tuya! Pero siempre la aceptaste como tal desde el momento que te dije que estaba embarazada. ¡Nunca te engañé! ¡Nunca! Por favor, tranquilízate y escúchame. No, no, ya he oído bastante. Ni en los peores momentos. Y eso que los hemos tenido terribles. ¿Te atreviste a mencionar este tema? ¿Por qué lo has hecho ahora? ¿Tanto te ha cambiado, Marisa? ¿Tanto? Como para atacarme a través de Fabi, que siempre ha sido tu ojito derecho. Lo siento, lo siento. No sé cómo ha podido ser tan torpe. No, eso no es ser torpe, eso es ser cruel. ¿O acaso has olvidado lo que dijiste la primera vez que cogiste a Fabi en tus brazos? No. Claro que no. Le dije... Hola, Fabi. Puede ser que no tengas mis ojos, pero... algún día tendrás mi mirada. No tienes mi boca, pero... quizá alguna vez tengas mi sonrisa. Entonces ella me miró. Era tan preciosa. Entonces supe que... que ella siempre sería mi hija. Y la besaste con tanta ternura que yo me sentí la mujer más feliz del mundo. Perdóname. Siento haber estallado de esta forma, pero... me ha sacado de mis casillas. No tienes excusa, Manuel. No tendrías que haberme lo recordado ni hoy ni nunca. Fue algo que entre los dos decidimos. no volver a mencionar nunca más. Y así ha sido durante todos estos años, ¿no? Hasta hoy. Siempre te fui sincera. Podría haberte dado gato por liebre, podría haber seguido con el embarazo adelante... y tú jamás te habrías enterado. Puedes acusarme de haberte sido infiel, pero no desleal. Infiel, desleal... Pero, 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 por favor, ¿qué más da? El caso es que... Tú por aquel entonces estabas alcoholizado, sin sentido, de bar en bar. Yo tuve que ponerme a dar clases particulares para sacar adelante la casa. Entonces, entonces encontré el apoyo y el cariño que tanto necesitaba. Sí, fui débil una sola vez, pero, pero tú aceptaste a Fabi desde el primer momento como si fuera hija tuya. Fabi ha sido siempre y será mi hija. Me he portado como un... como un miserable. Mañana mismo me marcharé de esta casa. La mansión está a la entrada de la urbanización de al lado. Nada más salir a la carretera. Se llama Villa Señorial. Es horrible. Parece un templo griego y tiene un jardín lleno de esos enanitos de piedras pantosos. Vamos, todo un homenaje al mal gusto. No, así descrita no tiene pérdida. Los dueños son dos horteras de los que hacen historia y eran los padres de una compañera de Paula del año pasado. Coincidimos en varios cumpleaños y ella, aparte de ponerse morada canapés, me contó que se habían comprado una nueva caja fuerte digital para su mansión. Pobrecita, nunca habría imaginado a quién le estaba contando su secreto. Me contó dónde estaba instalada y solo le faltó decirme cuál era la combinación. Muy bien, hasta aquí todo claro. ¿Y ahora cuál es el plan? La caja fuerte está llena de joyas, pero a nosotros solamente nos interesa un collar de diamantes con una esmeralda del tamaño de un aguacate. Bah, ya será menos. Sí, vale, pero tampoco tanto. Es una pieza única muy valiosa, justo lo que necesitamos para saldar la deuda Colbés. O sea que tú quieres que entre y robe el aguacate. Exacto, solo eso. Tampoco es plan de esquilmar a los vecinos. Bueno, pues el plan me parece perfecto salvo en un punto. ¿Te olvidas, querida, que las cajas digitales son temperamentales? Difíciles de abrir, vaya. No para ti. Será como abrir una lata de sardinas. Uy, demasiado confías tú en mí. Pues no me defraudes. Además, los propietarios están en un crucero por las Islas Griegas. Estos nuevos ricos ya no saben en qué gastarse el dinero. Menos mal que lo van a compartir con nosotros. O sea que robando el collar yo me convierto en una especie de Robin Hood, ¿no? Más o menos. Y lo tienes que hacer a las seis en punto, que es cuando el guardia de seguridad se va a hacer la ronda por la urbanización. Uf, pues... me va a dar justo tiempo de robar, ocultar el botín y... e irme a la cárcel a pernoctar. No hay otra opción. Víctor, por favor, hace esto por mí, por nosotros. Te prometo que es lo último que te pido. Tengo que irme, pero volveré lo antes posible. Hemos ganado el concurso para hacer el proyecto del Museo de Medio Ambiente. Tengo una reunión importante con Luis y con Fab. Bueno, con todo lo que estamos implicados en el proyecto. Hay que trazar un plan estratégico para dar el pistoletazo de salida. Me alegro mucho de que lo hayáis conseguido. Sé cuánto habéis luchado, Fabi y tú, por sacar adelante ese proyecto. Sí, todos hemos trabajado muchísimo. Anda, vete. No quiero que llegues tarde a esa reunión. Y le das de mi parte, por favor, la enhorabuena a Fabi, ¿vale? Silvia, ¿estás bien? Seguro que puedo irme tranquila. Naturalmente. Así aprovecho para echarme un ratito. Pero vete tranquilo. No pienso morirme sin avisarte antes. Por favor, no bromees con eso. Lo siento. Se me empieza a pegar el humor negro de Tomás. Pues Javier tiene que estar a punto de llegar. ¿Te noto demasiado impaciente por empezar la reunión? Sí, la reunión me interesa bastante, pero... Pero te interesa más uno de los asistentes a ella. Javier, ¿me equivoco? Es que... últimamente ya solo nos vemos por motivo de trabajo. Y si tengo que reconocerte que la idea de verle todos los días en la oficina, pues... Oye, me hace venir con más alegría. ¿Sigues enamorada de él? Como una loca. Y mira que he intentado olvidarle con todas mis fuerzas, pero no puedo. Siempre llego a la misma conclusión. Javier es el hombre de mi vida. Claro. Me parecerá una tontería, pero... Mira, en estos momentos en los que todo a mi alrededor es un caos, la simple idea de poder verle y hablar con él aunque solo sea de trabajo... Es lo único que me hace salir a flote. Silvia, ¿de verdad estás bien? Sí. ¿Qué te pasa? No puedo soportar el dolor. Es tan fuerte. ¿Te traigo un analgésico? El oncólogo te habrá recetado algo, ¿no? Sí, pero prefiero no tomar nada. No, no, Silvia, no puedes estar así. No te preocupes. Se me pasará enseguida. Pero no quiero tomar nada. Es por el niño. Silvia, el médico sabe lo que hace. Está en contacto con tu otocólogo. Nunca te mandaría algo que fuera perjudicial para tu feto. Sí, pero... Aunque me hayan dejado tomar pastillas, sé perfectamente que esta medicación puede perjudicar a las embarazadas. Y depende de qué medicamentos puede poner hasta en peligro la vida del feto. Yo lo entiendo perfectamente, Silvia, de verdad. Pero es que no puedo verte sufrir así, sin hacer nada. Venga, tenemos que hacer algo, ¿no? Javier, por favor, no insistas. Ven aquí. Así. Venga, trata de respirar, onda. Como te enseñaron en las clases de yoga. La relajación ayuda a paliar el dolor. ¿Me estarás llamando al médico? No. Estoy llamando a la oficina para decir que no puedo ir. Respira, respira. Pues qué raro que Javier se retrase de una puntualidad inglesa. Mira, es él. Seguro que os dan un atasco. Dime. Hola, Fabi. Verás, vais a tener que reuniros sin mí. Silvia no se encuentra bien y no quiero dejarla sola. Lo entiendo. En cuanto a la reunión, no te preocupes. Luis y yo intentaremos avanzar lo que podamos con el plan estratégico. Gracias y pídele disculpas a Luis. Eh, Javier. ¿Sí? Nada, que espero que se recupere. Gracias. Adiós. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no va a venir? ¿Alguna vez has estado enamorado de alguien sabiendo que lo puesto no va a funcionar? Sí, de ti. Ay, Luis, no digas bobería. No, no, no. Perdona, Fabi. Era una broma para hacerte sonreír. Pero sí, sé a qué te refieres. Y supongo que es lo que te está pasando a ti con Javier, ¿verdad? Pues sí. Es muy duro saber que nos queremos con locura y que no podemos estar juntos. Fabi, ¿qué os lo impide? Silvia. Javier tiene que cuidarla. ¿Cuidar de Silvia? Vamos a ver, pero Fabi, ¿qué tontería es esta? ¿No se iban a divorciar? Sí, claro que se iban a divorciar, pero... Bueno, Luis, te voy a contar una cosa. Pero lo que te voy a decir no lo puede saber nadie. Nadie, ¿me estás entendiendo? Sí que sí, confía en mí. Sí. Silvia está muy enferma. Hace unas semanas le diagnosticaron un cáncer. Y por eso mismo yo decidí romper con Javier, para que él tuviese todo el tiempo del mundo para dedicarse a ella. Bueno, por eso y porque también está embarazada. Pobre Silvia. Fabi no lo sabía. Por eso te decía antes que mi único liciente era verla en la oficina, aunque fuese por motivos de trabajo. Lo siento muchísimo, de verdad. Muchísimo. ¿Te sigue doliendo? Mucho. Es un dolor tan intenso que apenas puedo respirar. Tienes que medicarte, Silvia. No. No quiero hacer daño al niño. Vale, de acuerdo. Si le digo a Tomás que te traiga algo, te lo tomarás. Siempre has confiado en él. Vale. Pero luego la llamamos. Ahora quédate así conmigo. Me parece que me siento un poquito mejor. Venga. Vamos a aliviar ese dolor entre los dos, ¿vale? Piensa en el mar. En ese mar inmenso de las playas de Valencia. En su brisa. En su aroma. ¿Puedes olerlo? ¿Te acuerdas del primer verano que pasamos juntos? Yo recuerdo un atardecer que salimos a navegar. Nos paramos en medio del mar. Dejando que las olas me cierran la motora. ¿Te acuerdas? Ahora siente los últimos rayos de sol en tu piel. Tú estás tumbada en la cubierta. Y no se oye nada. Nada. Solo el murmullo del mar. ¡Mamá! Hola, cariño. Pasa, pasa. No te quedes aquí. ¿Qué ganas tenía de verte? Y yo, mi vida. Es que parece mentira que estando tan cerca tenga yo que venir siempre a verte. Apenas nos llamas. Parece como si te hubieras olvidado de tu familia. Mamá, no digas eso. Lo que pasa es que no quiero ser pesada. Pero tenía muchas ganas de veros. Y a papá también. ¿Cómo está? Bien, bien. Pero bueno, lo importante es cómo estás tú. Mejor. Poco a poco me estoy recuperando. La verdad es que en casa de Eva estoy muy a gusto y me cuida un montón. Las dos lo pasamos muy bien. Se nota. Tiene el mejor cara. Y sobre todo, te encuentro mucho más animada. Cuando esté bien volveré a casa. Es que no quiero ser un estorbo para vosotros. Por favor, cariño, tú nunca eres un estorbo. Al contrario. Te necesito más que nunca. Me encantaría que estuvieras en casa para... para cuidarte. Para al menos... sentirme útil haciendo felices a mis hijas. Mamá. ¿Va todo bien? Sí. ¿Será toda la lengua que no? ¿Qué está pasando en casa? Bueno, la verdad es que las cosas entre tu padre y yo no van muy bien. Nuestra relación está pasando por un momento muy delicado. ¿Lo habéis discutido? Mira, hija, es absurdo que te engañe. Además, prefiero que... que lo sepas por mí. Tu padre y yo nos estamos separando. Hola, Tomás. Y gracias por venir. ¿Cómo está, Silvia? Bueno, está mejor. Ahora se ha quedado dormida. Pero esta mañana lo ha pasado fatal. ¿Has traído el analgésico? Sí, sí. Toma. He consultado con... con un amigo ginecólogo y no afecta al feto en absoluto. Lo que no tiene tan claro es su eficacia en dolores tan intensos como los oncológicos. Vale. Muchas gracias, ¿eh? Nada. Se lo daré en cuanto se despirca. No me ha pasado tan mal que yo creo que se ha quedado dormida de puro agotamiento. No me extraña, pobrecilla. ¿Y Tomás? ¿Puedo sentarte un rato? Sí, hombre. Estoy asustado, ¿sabes? No sé si todo esto forma parte del proceso lógico de la enfermedad o es que está avanzando a pasos agigantados o... Hombre, si lo dices por los dolores es normal. El cáncer avanza, sin ninguna duda, pero eso no significa que vaya a pasar algo inminentemente. Esta mañana la he visto tan mal que no me he atrevido a dejarla sola. Tenía una reunión importantísima y no he podido ir, claro. O sea que no habrás visto a Fabi. No. Estando Silvia como está, me parece una frivolidad estar pasándolo mal por no ver a Fabi. Pero es lo que siento, Tomás. No puedo evitarlo. Soy un cabrón. Tranquilo, tío. Lo estás haciendo lo mejor que puedes. Pues sí, eso espero. Y para colmo, no dejo de pensar en el hermano gemelo de Roberto. Cada vez que me acuerdo... Joder, es que fue muy fuerte. Yo también aluciné en colores. Pero ese tipo, aparte de parecerse a Roberto como dos gotas de agua, no tiene nada que ver con él. ¿Y por qué estás tan convencido? He averiguado que es un delincuente peligroso, con antecedentes por violencia y tráfico de drogas. Todo ello aderezado con que a la vez hacía de chivato para la poli. Vamos, una joyita. ¿Y ese extraño accidente que le dejó a Mésico? Pues parece ser que fue un ajuste de cuentas. Seguro que sus colegas mafiosos se enteraron del doble juego que se traía y... En el AMPA ya se sabe cómo se las gastan. A pesar de todo, tengo que ir a verle en cuanto pueda. Quiero hablar con él. ¿Se puede saber qué significa esto? ¿Por qué has hecho la maleta? ¿Tan mal te he tratado aquí o qué? Es que no lo entiendo, la verdad, Elisa, no lo entiendo. Eva, tranquila. Simplemente voy a volver a mi casa. Ah, es que creía que esta era tu casa. Por lo menos has intentado que te sintieras. Y lo has conseguido. Sí me he sentido fenomenal y además me has cuidado muchísimo. Pero mi madre ha venido a verme y... Está pasando un momento difícil con mi padre. Me necesita, tengo que volver. Claro. Claro, claro. Tú, tú, tú tienes tu familia. Y tu familia es lo más importante. Suerte que tienes un padre y una madre. No como yo. Que mi padre ha muerto y ya no tengo nada. Eva, por favor, no te pongas así porque me siento culpable. Elisa, tú eres lo más parecido a una familia que yo tengo. Cuando te dije que te vinieras a vivir a mi casa, pensé que lo hacía por ti. Pero me he dado cuenta que eres tú la que me has agregado la vida. Y ahora... Te vas y me da mucha pena. Eva. No, no, si lo entiendo. Ya me la sepañería sola. ¿Cómo he hecho siempre? Tranquila. Vamos a hacer una cosa. Me quedo un par de días hasta que te vayas haciendo la idea, ¿vale? Y luego ya me iré. Ajá. ¿Sí? Bueno, voy a secar la ropa d'aquí, para que no se la rogui. Bueno, pues voy a secar la ropa d'aquí, para que no se la rogui. Bueno, pues voy a secar la ropa d'aquí, para que no se la ropa d'aquí. ¿Hemos formado una familia? ¿Un hogar lleno de amor? ¿Tú crees que un matrimonio fallido es capaz de sacar todo esto adelante? Amalia. Estoy con otra mujer. ¿Tú qué harías en mi lugar? Esta vez no puedo ayudarte. ¿Por qué? Porque no sería... decente. ¿Decente? Pero si solo te estoy pidiendo un consejo. Amalia. La amante de Manuel soy yo. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Nada? ¿Seguro? ¿O es que voy a tener que recordarte a estas alturas que Fabi no es hija mía? Tía, que necesito saber la verdad. ¿Qué? ¿La verdad de qué? Pues cómo se suicida mi madre. Mi padre no me lo quiere contar. Dice que cada vez que se acuerda que lo pasa fatal, pero a mí con tanto secretismo y tanto misterio me tiene hecho polvo. No remuevas el pasado, que es peor. Además, yo no sé nada. Tía, por favor, no disimules. A menos para quedarme tranquilo de una vez, por favor. Mira, Nico. Hay cosas que es mejor dejarlas como están. Porque recordarlas significa volver a vivirlas. Y duele tanto como la primera vez. Así que déjalo correr. Pero necesito saber la verdad, sea cual sea. ¿Para qué? A veces la verdad duele tanto que nos destroza la vida. Hijo, hazlo por ti y por tu padre. No abras unas heridas que ha costado tantos años cicatrizar. Déjeme pasar, quiero hablar con Carla. Mieta. Hazlo cinco, pero la señora Carla no está. Si quiere, puedo dejarle algún... ¿Dónde está? Mieta, cara, cara. ¿La llave dónde está? ¿La maldita llave? Ya, pero es que le he dicho que no está. En ese caso no te importará que lo compre una persona. El señor, por favor, no me obliga a ser brusco. A ver, tú ya has hecho tu trabajo. Así que ahora, déjame pasar. Hola, Luis. Pasa, te estaba esperando. Ya. Y por eso tienes el jardinero a la entrada como si fuera un perro de presa, ¿no? ¿El wifi con agua o solo? Carla, por favor, no me torees. He venido a por mi dinero. Muy bien. Pero, ¿eso te impide disfrutar de mi hospitalidad? No. De ti solo quiero el dinero que me debes. Nada más. Ay, Luis, qué pesadito te pones. Lo tengo, pero... Digamos que en especies. ¿Qué quieres decir? Pues que si lo quieres cobrar, tendrás que esperar por lo menos 48 horas más. ¿Qué pasa, Carla? ¿Necesitas ganar tiempo para desaparecer o algo así? ¿De verdad crees que me iría sin pagar? Parece mentira que no me conozcas. Precisamente porque te conozco. Te digo la verdad. Mira, tengo que vender un collar muy valioso y ya he contrado comprador. Pero estas cosas requieren su tiempo. Estoy harto de tus artimañas, Carla. Ten cuidado. Tienes la soga al cuello. Y no voy a dejar de apretar el nudo hasta que me devuelvas todo lo que me debes y saques a Sofía de Salmerón. ¿Por qué quieres deshacerte de Sofía? ¿Es que no quieres admitir que todavía la quieres? Que no juegues conmigo, ¿vale? Te voy a dar un último plazo. El martes quiero todo el dinero. Y si no lo tienes, Javier y todo el mundo se van a enterar de cómo es la verdadera Carla. Así que... Ya puedes sacarte un billete de avión a la Polinesia. Porque se te van a echar todos encima. Adiós. Ya. ¿Y entonces lo tuyo con Ángel? Pues de mal en peor. Tío, estoy hecho una mierda. Me he dado cuenta que estoy loco por Ángel y ella pasa de mí olímpicamente. Venga yo, hombre. Si donde vas a rasas. Coño, hasta mi hija, que es casi una niña, estaba como la zarzamorda, llora que llora por los rincones porque no lo hacías ni caso. Hombre, por Dios. Pero con Ángel es distinto, te lo digo yo. Mira, yo de mujeres no entiendo mucho, pero... Bueno, pues yo sí. Tío, Ángel lleva una semana enseñándome todos los modelitos que se compra. Que si un mini bikini, que si una pieza de lencería medio transparente que se le ve todo. Una falda de estas, tío, que son un poquito más que un cinturón ancho. Esas que nos ponen a los tíos todo cardíaco, ¿sabes? Ya, es que a mí me ponen cardíaco otras cosas, pero bueno. Me he gastado una pasta en bikinis y en modelitos sexys para gustarle y nada, tía. Es como, vamos, paso por su lado y es como si fuera transparente. Pero vamos a ver. Tú te lo has probado así como... ¿Quién entra a matar? O en plan... Veo qué modelito nuevo que me he comprado. ¿Te gusta? Sofía, le he hecho un pase de modelos en toda regla. Y el tío miraba para otro lado. Mira, te juro que estuve a puntito de tirarme encima de ella y decirle que era la mujer de mi vida, pero claro, no lo hice para no pasarme de bestia. Estaba como una moto. Iván, en vez de ser bestia, ¿por qué no le dices sinceramente lo que sientes por ella? A lo mejor está haciendo todo esto para seducirte. Qué va, Ángel, ¿no? ¿No ves que llevamos mucho tiempo compartiendo piso? Si es que soy como su hermano. Se pone delante de mí como quien se mira en un espejo. Te juro que por más que me insinuaba, el tío ni caso. Vamos, que solo me faltó ponerme una bola de algodón en el culo para parecer una conejita de Playboy. Lo que está claro es que esto no tiene futuro. Ángel, me ve como una amiguita más. Lo que tengo es un poco de miedo, a ver si la persona de novia es capaz de controlarme y me echo encima de ella como un animal. Pero mira que soy rarito los heterosexuales. No le gustó nada. Está más claro que el agua. Y es una pena porque no gano un amante y encima pierdo a mi mejor amigo. Ay, me gustaría tanto tener una relación de verdad. Mira, Ángel, los hombres son muy raros. Nunca sabes lo que piensan y si te lo dicen, nunca sabes si es verdad. Tú no le pierdas de vista, ¿vale? A ver si notas que le gustó algo. Un poquito, aunque sea. Las son las cinco y cuarto y el tío este no da señales de vida. No se suponía que el jardinero de Paula acababa de currar a las cinco. Nicolás, paciencia no es lo tuyo, ¿verdad? Te veo muy poquito futuro como detectivo privado. Mira, ni que quisiera ser torrente. Además, que yo esto lo hago para hacerle un favor a Paula. Está echado un lío con eso de que el jardinero es su presunto padre. No sé, pero bueno, ya que no tenemos más remedio que esperar, no sé. Podríamos hacer algo para entretenernos. Así el tiempo pasará mucho más rápido. Nico, quita que estoy de servicio. Además, a ver si nos vamos a entretener y se nos escapa. Y luego a ver qué le decimos a la pobre Paula. Madre, chica, pues sí que te lo has tomado en serio. Pero bueno, que a mí me da igual todo el mundo. La que me interesa eres tú. Y con lo bien que nos llevamos podríamos empezar a salir en serio. Rocío, que... que no sé si te lo he dicho antes, pero que... que me gusta muchísimo. Mira, ahí está Pedro andando en su coche. Joder, ahora que se pone interesante. Venga, Nico, no te enrolles que se pira. ¡Que se pira, que se pira! Que has comido a la Argentina oportuna. Eso sí, después te recuerdo por dónde iba. Gracias por venir a buscarme, Luis. Pero tengo muchísimo trabajo acumulado y hay cosas que tengo que terminar. Fabi, ¿trabajas demasiado? Te pasas el día encerrada aquí. Es que el trabajo me distrae. Y además, seguramente a última hora venga Javier para que le explique lo que ha pasado en la reunión. A ver, si no dejas de pensar en Javier, lo vas a pasar cada día peor. Hazme caso, tienes que salir, entretenerte. Mira, mira, Fabi, tengo un plan que no vas a poder rechazar. Uy, 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 miedo me das. Te invito al cine, una comedia, y después nos vamos a cenar a un restaurante nuevo que ha abierto un amigo mío. Últimamente no tengo hambre y ya ni siquiera me río con los hermanos Marcos. A ver, Fabi, que no se diga, tú siempre has sido una checa alegre, divertida y tienes que volver a serlo. Te quiero mucho y lo paso muy mal cada vez que te veo de bajón. Hola, Fabi. ¿Qué tal, Luis? Uy, Sofía, ¿pero qué haces tú aquí? Es que como antes hablé contigo y vi que tenías mucho trabajo por hacer, pues decidí volver para echarte una mano. Ay, muchas gracias, pero no tenías por qué haberlo hecho. Y es que ya me voy. Ah, ¿sí? Pensé que te ibas a quedar hasta tarde. Sí, pero como Luis al final me ha liado para irnos al cine... Pues nada, yo me voy. Oye, que si te apetece venir con nosotros... No, 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 no. Gracias. Que lo paséis bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Quien quiera que te haya matado me ha hecho la pascua. En el fondo creo que te echo un poco de menos. No éramos felices, es verdad, porque tú me engañabas. Pero yo por lo menos tenía la vida resuelta, no como ahora, que tengo que sacar el dinero hasta de debajo de las piedras. Tu muerte y tu maldito testamento me han destrozado la vida. Si yo estoy sufriendo tanto por un marido al que no quería, ¿cómo lo pasarán las viudas que estaban enamoradas de verdad? No. 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 Buenos días. Espero que tengas hambre porque te traigo doble ración de galletas. ¡Hala! Como sigas, te vaéndome así, voy a salir del hospital hecho un ceporro. A ver, no me digas nada, déjame adivinarlo. Esa cara de tristeza es porque sabes que me van a dar el alta enseguida y que ni nos vamos a volver a ver más y te voy a poder seguir contando los recuerdos sobre mi hermano. ¿A que sí? Casi aciertas. Sí, la verdad es que me encantan tus recuerdos, aunque todo el mundo se empeñe en decir que no tienes ningún hermano. Lo que siento es tener que marcharme de aquí con todo lo que tú has luchado para que me quedara. Pero bueno, supongo que tarde o temprano tengo que enfrentarme con mi vida allá afuera y salir de estas cuatro paredes, ¿no? Ha sido una decisión de la doctora Galán. Descubrió que había exagerado en tus síntomas porque tus análisis estaban perfectos. Oye, ¿no te habré perjudicado? ¿Te han dicho algo? No, no. Mientes fatal. ¿Qué te ha pasado? No, nada, nada. Carmen, Carmen. Me han despedido. Joder. Me quedan los 15 días reglamentarios, pero luego me tengo que ir del hospital. Lo siento, de verdad. Te juro que lo siento. Todo esto ha sido culpa mía. Me gustaría poder ayudarte, pero no sé cómo, si ni siquiera puedo ayudarme a mí misma. No recuerdo nada y no conozco a nadie. Pero tengo dinero. Si tú quieres, yo te puedo dejar hasta... No, de verdad, que no lo necesito. Tengo algunos ahorros y seguro que en un pispas encuentro trabajo. Oye, si no, pues me apunto al paro. ¿Lo dices en serio? Pues claro. Mira, me va a ser a mí mucho más fácil encontrar un trabajo que enfrentarte tú a una vida ajena. Oye, no quiero dejar de verte cuando salga del hospital. Eres la única persona a la que conozco y... la única por la que realmente siento algo. Menudas horas, nena. ¿Qué? ¿Te dieron las tantas ayer en la oficina? No. Al final hice el viaje en balde. Fabi cambió de opinión y se marchó pronto de la oficina. ¿Qué tal la ves ahora que lo ha dejado con Javier? Aunque bueno, ahora que lo pienso, debería estar acostumbrada. Lo han dejado ya tantas veces. Pues no ha debido a acostumbrarse del todo porque la pobrecilla lo está pasando fatal. Y para no hundirse hace lo que hacemos todas, refugiarnos en el trabajo. Ya. Menos mal, por lo menos está entretenida. Sobre todo ahora que ha salido el proyecto del Museo de Medio Ambiente. Se pasa horas y horas trabajando con Luis. Se nota que se llevan fenomenal. Oye, a lo mejor le pido hacer tilín. Ayer fueron juntos al cine. Buah, da igual. Para Fabi, Luis es su primo, un buen amigo, casi como un hermano. Aunque él siempre ha estado enamorado de ella, no tiene nada que hacer, te lo digo yo. Así que Luis está enamorado de Fabi. Desde pequeño. Pero es un amor tipo el de Don Quijote por Dulcinea. Bueno, me voy a duchar. Que tengo un casino y no quiero llegar tarde. Chao. Pues me voy a duchar. Uy, Ángel, qué pena, se me ha caído un marco y se ha hecho añicos. Lo tiro a la basura para no contarnos, ¿vale? Fabi, ¿estás ocupada? He venido a recoger mis cosas porque me han dado a la baja y como seguramente no vuelva por la oficina, quería despedirme de ti. Bueno, pero pasa, por Dios, no te quedes ahí. ¿Qué tal estás? Cada día peor. Noto cómo me voy quedando sin fuerzas poco a poco. Y lo peor de todo es que a veces los dolores son insoportables. No sabes cuánto lo siento. Menos mal que tengo a Javier. No sé qué haría sin él. Pero no solo he venido a verte para despedirme de ti, sino para darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. Bueno, en el trabajo nos hemos entendido perfectamente porque eres una profesional excelente. Y en cuanto a la baja, Juan se ha encargado personalmente de todo. No me refería a eso. Sé que te va a sonar un poco egoísta, pero gracias por haberte apartado de Javier para dejarme el camino libre. Sé que le quieres y él a ti. Y aún así te ha sacrificado por mí. Sí, déjalo, Silvia. Necesito decírtelo. Lo he pensado mucho y mi conciencia me dice que no debo separar a una pareja que se quiere tanto. Pero tengo tanto miedo a la muerte, a morir sola. Ahora lo único que importa es que tú le necesitas y que él quiere cuidarte y quiere estar a tu lado. No pienses en nada, Silvia. Solo en disfrutar de él cada minuto. Soy más débil de lo que pensaba. Pero el miedo a la muerte es terrible, Fabi. No puedo dejar de pensar en ello. No puedo. Si piensas en tu hijo, sí que podrás. Ya lo hago. Y creo que es lo único que me mantiene a flote. Lo único que quiero es sacar adelante a mi bebé. A pesar de que sé que no podré abrazarle nunca. Pero es tan duro, Fabi. Lo sé. Ven, tranquila. Elisa, venga a comer pronto. Voy a comprar un pollo asado porque no tengo ganas de cocinar. Pero ya está rompida otra vez. Estas pastillas son milagrosas. Te aburre tanto planchar que hasta te quedas dormida. ¿Qué? ¿Habéis seguido a Pedro? ¿Y qué? ¿Habéis averiguado algo o no? Yo todavía estoy flipando, tía. Porque lo vi con mis propios ojos y no pensaría que me están mintiendo. Ya. Que no es mi padre, ¿verdad? ¿Es eso? Venga, soltado ya porque no me importa nada. Es más, hasta me lo estaba imaginando. A ver, Paula. No adelantas acontecimientos. Y escucha, porque lo que te vamos a contar es muy fuerte. Sí. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, sí, claro. Hasta adentro. ¿Me recuerdas? ¿Cómo no? Tú viniste hace unos días a hacerme una visita un tanto misteriosa. Y para cuatro recuerdos que tengo me quedé con tu cara. No tuve mucho tiempo de hablar contigo. No sé, me quedé impactado, por eso he vuelto. No recibo muchas visitas últimamente. Así que bienvenido. Siéntate, hombre. Soy Javier. El hermano de Roberto Salmerón. ¿Te suena ese nombre de algo? Pues no me dice nada, la verdad. Aunque de mi vida anterior no hay nada que me diga algo. Bueno, entonces era mejor que te ponga al corriente de algunas cosas. Verás, mi hermano Roberto... era tu hermano biológico. Lo sabía. Sabía que tenía un hermano. Todo el mundo se empeñaba en decirme que no tenía familia, pero yo sabía que tenía un hermano. Sí. Sorprendentemente, él y tú... erais gemelos. ¿Gemelos? No. No, en mi recuerdo siempre aparece como un niño pequeño. Pero nunca como gemelos. ¿Estás seguro? Totalmente. Sé que yo era el mayor porque le estaba haciendo de rabiar continuamente. Y a él le veo como un niño que no paraba de protestar, más pequeño que yo, como de unos cinco o seis años, menor. Quizá más, no lo sé, no sé calcular. ¿Qué más recuerdas? Bueno, que teníamos una relación muy estrecha y muy divertida. Ya te digo, yo siempre le estaba haciendo de rabiar, pero le quería un montón. ¿Recuerdas algo más? ¿Vuestra casa? ¿Vuestro colegio? Sí. Sí, recuerdo que teníamos un escondite secreto en un árbol que estaba en un jardín de una casa enorme. Supongo que era la casa donde vivíamos. Yo escondía siempre allí las cosas que no quería que él encontrara porque mi hermano le tenía auténtico pánico a las lagartijas. Sabía que lo que dejaba allí no iba a buscarlo porque se moría de miedo. Le llamábamos la cueva de las lagartijas. ¿La cueva de las lagartijas? Bueno, supongo que es un detalle que no tiene mucha importancia y que no aporta mucha luz al asunto, pero es lo más nítido que consigo recordar. Mira, sé que lo que voy a decirte te va a parecer increíble. Yo mismo creo que me estoy volviendo loco. Pero... ¿Tú no eres Alberto García? ¿Tú eres Roberto Salmerón? ¿Mi hermano? ¿Tú eres Roberto Salmerón? ¿Tú eres Roberto Salmerón? ¿Tú eres Roberto Salmerón? ¿Tú eres Roberto Salmerón?